Vamos a comenzar este ciclo de conferencias con la conferencia de fórmulas magistrales que combaten problemas reumáticos y articulaciones asociadas al exceso de peso. No crean que les voy a hablar nada más de que nos vamos a poner a dieta, de que vamos a prohibirnos alimentos, porque no, las dietas así no funcionan y cuidarnos el sobrepeso de esa manera tampoco lo hace. Entonces, bien, ¿qué vamos a hacer? Recordemos siempre que lo más importante que nosotros vamos a tener para el cuidado de nuestra salud y tener una buena calidad de vida va a ser la prevención. Muy bien, entonces vamos a comenzar hablando de la obesidad. Estos datos es bien importante. La obesidad se está reportando en una de cada tres personas adultas. O sea, es un dato muy alarmante porque quiere decir que si cada tres personas que encontremos, una de ellas va a tener ya no sobrepeso, va a tener obesidad. No es sobrepeso, ya se está complicando con los problemas de articulaciones. Los adultos pues ni se diga, tenemos sobrepeso y también empezamos a reportar dolores, articulaciones, que si la ciática ya me dio. Pero todo eso es una consecuencia de nuestros hábitos de alimentación. Y lo vamos a hacer con suplementos. ¿Por qué? Porque por naturaleza lo vamos perdiendo y nuestro cuerpo ya no lo produce tan rápido ni a la misma cantidad que cuando éramos unos niños. Entonces, bien, ahora vamos a ver qué es el líquido sinovial. Ya vimos qué es el cartílago, qué es el que hace que mis articulaciones, cuando se doblan, cuando chocan entre ellas, no me duela. Ahora, el líquido sinovial. Es un fluido viscoso y claro que se encuentra en las articulaciones. Rico en ácido hialurónico y contiene pocas proteínas. El ácido hialurónico nosotros lo producimos también por naturaleza. A partir de los 25 años dejamos de producirlo. Y se deja de producir más rápido cuando tuvimos una alimentación pues complicada, ¿no? Con exceso de grasas, exceso de carnes rojas. Entonces, bien, ese ácido hialurónico también ayuda a que las articulaciones, cuando chocan entre ellas, la fricción que hacen no sea dolorosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!